El testimonio de Jorgelino Vergara es la primera parte del denominado expediente Calle Conferencia que dio con el cuartel de la brigada, Lautaro. En entrevista con CNN Chile, Vergara relató su trabajo como mozo de Manuel Contreras cuando era menor de edad. Aseguró que siguió órdenes, participó como cómplice, pero jamás asesinó. Porque la justicia nunca lo procesó. Él entregó antecedentes muy importantes a la investigación en su momento al ministro Montiglio. Y se acreditó por un tema de edad que él habría actuado sin discernimiento en cuanto a la resolución judicial de la época aplicable. Y por lo tanto quedó en libertad una vez que esa resolución se adoptó de acuerdo a todos los trámites legales, siendo aprobado por la Corte de Abelaciones. Jorgelino Vergara solo estuvo dos meses en prisión. Para algunos, lo que él vivió fue parte de la obediencia a la DINA. La obediencia en materia de inteligencia es absoluta. Los hechos, rotundamente, dicen que es así. De tal suerte que el inferior no tiene ninguna otra posibilidad que cumplir la orden que se le ha impartido. Mal podemos hablar de obediencia debida cuando estamos hablando de una persona desarmada que es torturada hasta la muerte. El que asesina, el que se mancha las manos con sangre, digámoslo para entender, esa persona es responsable del delito, pero también es el jefe y también lo es los que hacen de apoyo, como el que limpia, el cocinero. Ahora es simplemente un condominio. Sin embargo, en 1976, aquí estaba el cuartel Simón Bolívar, donde se torturó y mató a decenas de chilenos opositores a la dictadura militar. Solo se supo de él cuando Jorgelino Vergara decidió hablar el año 2007. Él estuvo aquí, recibió órdenes de la DINA, sin embargo, nunca fue procesado. Pero su relato sí fue parte clave de la investigación. Para algunos, Jorgelino Mocito Vergara ayudó a descubrir los vacíos de la historia de nuestro país. Fue fundamental dentro de la investigación. Por él se llegó a Simón Bolívar. De hecho, digamos que fue uno de los primeros agentes que reconoció participación, reconoció muchos antecedentes y obviamente inculpó a otros autores que después se vieron obligados, acosados por el interrogatorio del ministro, a reconocer estos ilícitos. El caso Calle Conferencia vislumbró lo que es el cuartel Simón Bolívar y las atrocidades que se cometieron en él.